Su venia, señor Presidente, de llevar los temas que nos preocupan tanto en nuestro Estado sobre el fortalecimiento de los pueblos originarios, pero sobre todo basados en el respeto, basados en el pilar fundamental de nuestros usos y costumbres y que nuestro Estado se caracteriza justamente por estas cuestiones poliétnicas, uniculturales que enriquecen nuestros pueblos originarios. Por eso agradezco bastante al señor Presidente su presencia. Nuestro Presidente de la Junta de Coordinación también, que ha estado por acompañar presente. Agradezco bastante a su apertura y a mis compañeros diputados, que cada día estamos comprometidos con nuestros pueblos originarios. Y lo saben, lo hemos manifestado en cada reunión que hemos tenido como Parlamento de las Américas con el Presidente del Parlamento, el Diputado Ausencio Palacios. Bienvenido a Chiapas, Diputado. Y por supuesto, decirle que aquí en Chiapas hemos estado trabajando de la mano no solamente con nuestro Presidente del Congreso, sino también con nuestro Gobernador del Estado, el Eseo Manuel Velasco Cuello. A las sesiones ordinarias y extraordinarias del Parlamento de hoy día. Y el segundo objetivo, y para mí es lo principal, es de promover un Congreso Internacional en México, y específicamente aquí en Chiapas. Donde vamos a invitar a todos los diputados, congresistas, legisladores de los 22 países. Y estamos proponiendo que pueda ser como el mes de abril o mayo. Y eso va a depender del apoyo que ustedes también nos van a dar, y le van a dar a la diputada Cecilia. Y aquí invito también formalmente al Presidente del Congreso a que nos acompañe en el proceso, porque hemos estado viendo que Chiapas es un modelo que debe servir para otros pueblos que no tienen algunos adelantos en los derechos, en las legislaciones sobre los derechos de los pueblos delgitanos. ¿Ves como una constitución, como una sociedad diferente? Y Chiapas no es una sociedad diferente. Somos una sociedad diversa. Tenemos una diversidad, no solamente en nuestro desenvolvimiento como personas, sino una gran diversidad en nuestra fauna, en nuestra flora, en nuestros climas. Y eso nos da la oportunidad de ser un Estado diverso, que estamos haciendo un trabajo muy profesional con destacados académicos, con destacados conocedores de cada una de las reformas que estamos llevando a cabo y que cada uno de los legisladores queremos plasmar una constitución progresista, así vamos a llamarle, que únicamente determinará una época. Porque la ley es la interpretación del sentir ciudadano. Pero el sentir ciudadano en este momento no va a ser el que tenga 20, 30, 40 años. Si la política evoluciona, el hombre evoluciona aún más. Pero lo que sí estamos obligados es a preservar la cultura. Y cuando hablo de cultura, hablo absolutamente en todo el contexto sociológico de su composición de cada pueblo originario de Chiapas. Y por eso yo coincido plenamente con la diputada Cecilia. Nuestros hermanos esparcidos en territorio chiapaneca y mexicano fuimos objetos de una conquista, al igual que ustedes. Y en esa conquista nos enseñaron nuestros... nos quitaron a nuestros dioses y nos enseñaron el catolicismo, el cristianismo, la evangelización. Y eso ha dado todavía como resultado la falta de integración social. Imagínense, 500 años después. Y todavía tenemos ese tipo de discriminación en la misma interacción nosotros como seres humanos. Y lo que queremos hacer es dejar plasmados documentos, leyes que les dé y les reconozca un pleno respeto a los derechos humanos de todos quienes habitamos nuestro territorio chapanero. Por eso celebro que este Parlamento esté haciendo su trabajo de cabineo. Así se hace la política internacional.